Cuba Información Estamos involucrados en el proceso de aprobar una nueva constitución que de una parte es reforma de la constitución de 1976 vigente hasta este momento y en otra parte importante es prácticamente una nueva constitución. Tengo que explicar, porque conozco que la realidad en el mundo no es similar a la visión que tenemos en Cuba que para nosotros la sociedad evoluciona, la sociedad cambia y la actualización de este modelo de constitución obedece a que debemos situar nuestro marco legal fundamental del país adaptarlo a las nuevas incultancias de Cuba y del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una constitución que se aprobó en 1789, tiene más de 200 años y ellos siguen rigiéndose por esa constitución. Yo tengo mis opiniones personales que no voy a vertir aquí sobre cuestiones que por haber vivido una etapa bastante extensa de mi vida en Estados Unidos considero que hay elementos en los que la constitución de hace 250 años no se adapta a la realidad, pero eso es un asunto de los norteamericanos. Lo pongo como ilustración para entender por qué ahora una nueva constitución. Hemos conversado con algunos amigos, algunos amigos muy sanamente y muy interesados en la realidad cubana nos han planteado a veces ciertas inquietudes lógicas para una persona que no vive en el país y que recibe tanta información distorsionada sobre Cuba de por qué una nueva constitución en este momento. Algunos lo asocian porque así lo refleja la prensa occidental, que si ya el comandante en jefe no está, que si el compañero Raúl Castro entonces también ya no es el presidente del gobierno. Y entonces con alguna preocupación, bueno, ¿es que esta nueva constitución obedece a que ya la dirección del país tiene una concepción diferente? Para nada. La nueva constitución es continuidad de la constitución anterior, es un proceso que no es del último año, aunque la discusión y el debate sobre esa constitución o ese nuevo proyecto de constitución haya sido una realidad de nuestro último año, pero es un proyecto en el que se viene trabajando y en la decisión de la necesidad de esa nueva constitución en presencia del comandante en jefe, en vida del comandante en jefe y bajo la dirección del Estado y el gobierno por parte del general de ejército Raúl Castro. O sea, la nueva constitución no es una ruptura con nuestro sistema político, no es una ruptura con nuestra voluntad de construir el socialismo y de continuar perfeccionando nuestro socialismo, es parte de la continuidad de nuestra sociedad en circunstancias que son diferentes, tanto en Cuba internamente como en el mundo. Lo otro que puedo decir es que esta constitución, para tener en cuenta este proyecto de constitución, se hicieron estudios y se analizaron varias constituciones del mundo, las constituciones más actualizadas, más modernas, diferentes experiencias del mundo, no solo de la región latinoamericana, de la región europea también, y también experiencias que nos permitieran a nosotros ganar y hacer más completa nuestra concepción de un documento que podemos considerar un documento realmente muy actualizado, muy moderno, donde se actualizan una serie de acápites, por ejemplo, el acápite de los derechos ciudadanos se amplía considerablemente, no es que en la constitución vigente hasta la actualidad, aprobada en 1976, esos derechos no estuvieran incluidos, pero en este nuevo proyecto se amplían mucho más y se detallan mucho más los derechos individuales de los cubanos. Derechos de toda índole, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna, el derecho a los reclamos que se le pueden hacer incluso a las instituciones estatales, todo eso se desarrolla mucho más ampliamente en este nuevo proyecto de constitución. Se hace una actualización también, nosotros llevamos 15 años involucrados en la actualización de nuestro modelo económico, se han incluido nuevas formas de propiedad, nuevas formas de operación en la economía que no estaban contempladas en la constitución anterior y que por lo tanto hacían necesario una reforma de la constitución para que también esas nuevas formas de operación de la economía y esas nuevas formas de propiedad, la pequeña propiedad privada, la pequeña empresa privada, también estén incluidas como formas de propiedad en la nueva constitución con sus derechos, con las maneras de operar. Esa es una razón también de extrema importancia para reformar la constitución. Y bueno, se reestructura también o se propone una reestructuración de la manera en que el gobierno nacional ejerce sus funciones y los gobiernos a niveles provinciales. No se trata de un cambio de sistema político. Es lo primero que tengo que aclarar, porque cuando uno habla con compañeros y compañeras que residen en sistemas sociales diferentes al cubano y le habla de cambios de forma de gobernar, la gente asume que se cambia el sistema político. Y para nada. Es un perfeccionamiento de nuestro sistema político de la manera en que opera el Estado y el gobierno cubano, separando las funciones del presidente y del primer ministro para que sea más eficiente el gobierno del país y las funciones del Estado. Pero para nada toca el sistema político, porque el nuevo proyecto de constitución refrenda el socialismo como el sistema escogido por los cubanos y refrenda además el rol del Partido Comunista de Cuba como fuerza política dirigente de nuestra sociedad y de nuestro proyecto social. En este momento, en la actual concepción de la constitución que está aplicándose hasta este momento, aprobada en 1976, el presidente del Consejo de Estado es el presidente del Consejo de Ministros. A partir del nuevo proyecto de constitución, si se aprueba, existiría la figura del presidente del país y existiría la figura del presidente del Consejo de Ministros. O sea, un presidente y un primer ministro. La parte ejecutiva del gobierno y la parte del Estado. Y este primer ministro, por supuesto, respondería al presidente del país. También se eliminan las asambleas provinciales del Poder Popular. ¿Por qué? Porque se quiere potenciar al municipio, que es la base donde están los problemas fundamentales y donde se resuelven los problemas fundamentales. y que el municipio y la autoridad municipal tenga la fuerza que debe tener para decidir los asuntos de su territorio. Con una asamblea provincial por encima de ese municipio, esa potencialidad del municipio se diluye. Y se quiere fortalecer el trabajo del presidente del gobierno a nivel municipal y de la asamblea municipal, que es la base, es donde está nuestra población, donde estamos todos los cubanos, conocemos los problemas y ahí es donde se deben solucionar la mayor parte de los problemas. Esos son los dos cambios fundamentales en la estructura del gobierno. Que reitero, es un cambio a partir de la experiencia recogida en los años de funcionamiento del pueblo popular y de las experiencias aplicadas en las provincias de Mayabeque y de Artemisa. Provincias que surgieron recientemente, hace tres años, y donde se han aplicado una serie de experiencias que se pueden llevar hoy al ámbito de la nueva constitución. No para cambiar el sistema político cubano, no para que cambie el socialismo en Cuba, es para hacerlo más eficiente desde el punto de vista de la economía y más eficiente también desde el punto de vista del funcionamiento del gobierno. Yo creo que es una constitución realmente moderna, avanzada. Yo quiero decir, como cubano, que me siento extremadamente orgulloso de la manera en que se ha trabajado el tema de la constitución, porque en ningún país del mundo se lleva un proyecto constitucional a cada uno de los pobladores para que dé su opinión, para que emita su criterio. Es el proceso más democrático que pueda existir en el mundo. Todos los cubanos hemos tenido el derecho de opinar sobre ese proyecto de constitución, de hacer sugerencias de modificaciones, sugerencias de inclusión de artículos. Más de 8 millones de cubanos hemos participado en esos debates y entonces se someterá al referéndum del pueblo. Y será el pueblo, en su votación, en el mes de febrero de 2019, quien diga si está de acuerdo con esa constitución o no. Yo creo que ha sido un proceso extremadamente democrático en el que ha participado prácticamente todo el pueblo de Cuba y sin chauvinismo alguno yo puedo decir que me siento orgulloso de que nuestro país asuma tan democráticamente un proceso como este. y puedo decir también que yo dudo mucho que en otra parte del mundo un proyecto constitucional se lleve a debate y a discusión de todo el pueblo. En algunos países, si se llevara, no existieran los gobiernos que existen hoy. Pero bueno, los cubanos tenemos ese privilegio, ese derecho que nos da la Revolución Cubana. Si no existiera la Revolución Cubana, no existirían los procesos democráticos que existen en este pueblo. Lo digo porque en el exterior se habla mucho del sistema político cubano y se omiten todas estas cosas. El sistema político cubano es el que es y nosotros tenemos el gobierno que tenemos porque el pueblo cubano quiere que ese sea su gobierno y quiere que ese sea su sistema. Y lo demostramos debatiendo todo este proyecto de constitución. En este proyecto de constitución que yo conozca, nadie se ha cuestionado el carácter socialista de nuestro país. Nadie se ha cuestionado el socialismo en nuestro país. Y eso es indicador también, uno más, de que ese es el sistema que quiere nuestro pueblo porque nuestro pueblo está consciente que es el socialismo el que le garantiza su independencia y su soberanía. Entonces, para aquellos que en el mundo distorsionan la realidad cubana y hablan de supuestos opositores a la Revolución Cubana, son pequeños grupos de personas, muy pequeños, que no tienen ninguna representatividad en nuestra sociedad y que si querían algún cambio, esta era su oportunidad. Pero no tienen la mayoría porque prácticamente nadie nos conoce. Y lo que proponen y lo que plantean es ajeno a la voluntad de nuestro pueblo, de la gran mayoría de nuestro pueblo. Bueno, a ver, yo creo que en el Estado Español existe un movimiento de solidaridad muy amplio que abarca prácticamente todo el territorio del Estado Español y que pasan de más de 100 las organizaciones de solidaridad en España con relación a Cuba. Es un movimiento de solidaridad que a nosotros nos satisface su nivel de actividad, su compromiso con Cuba. Yo creo que en España en general hay un sentimiento de afecto por Cuba. No todo el mundo traduce ese sentimiento de afecto en solidaridad militante con Cuba o en participación en una estructura de solidaridad con Cuba, pero yo creo que generalizadamente se puede decir que en España hay un afecto por Cuba. Ahora, hay un grupo bastante numeroso de españoles que sí traducen ese afecto por Cuba en una comprensión de nuestro proceso revolucionario, de nuestra realidad, de las dificultades por las que pasamos y nos apoyan y nos ayudan y nos apoyan moral y políticamente, que es el apoyo fundamental independientemente de que desde el punto de vista material también se produzcan determinados proyectos de colaboración, determinado tipo de donaciones, que juegan su papel, que las agradecemos, pero que consideramos también que para nosotros no es lo más importante. No estoy desechando la posibilidad de que estas cosas sean. Lo que quiero decir es que para nosotros la prioridad y lo más importante, independientemente de que le damos valor a ese apoyo material en algunos sentidos y a esos proyectos de colaboración, la solidaridad política, el apoyo político y moral a los esfuerzos de nuestro pueblo es la prioridad fundamental. Sin que los compañeros que se vinculan al proyecto de solidaridad a través de proyectos de donaciones o de proyectos económicos se sientan menospreciados porque también le damos valor y lo consideramos importante. Pero todo como parte de un proceso solidario con nuestra revolución que en España es no solo numeroso, es militante, es muy activo y donde quiera que estén, en cualquier parte del territorio español, sentimos ese apoyo. En la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero que es la prioridad fundamental de la lucha de los cubanos y del acompañamiento del movimiento de solidaridad con Cuba, no solo en España, sino en todas partes del mundo. En la lucha porque a Cuba se le devuelva el territorio que ocupa ilegalmente Estados Unidos con una base naval en Guantánamo. Y yo creo que el movimiento de solidaridad con Cuba en España está muy claro y tienen una claridad meridiana de cuáles son las prioridades del trabajo de solidaridad con nuestro país a partir de las luchas de nuestro pueblo. Como lo fue en su momento la lucha por la liberación de los cinco, que lo asumieron como la prioridad principal y quiero aprovechar para una vez más agradecer a todos los españoles y españolas que participaron en la lucha por nuestra liberación. La victoria que significó el regreso de los tres compañeros que nos quedaban en prisión es una victoria que también les pertenece a ustedes por su contribución. Y no me cansaré nunca de agradecer a nombre mío y a nombre de mis hermanos y de nuestra familia todo lo que en España se hizo por nuestra liberación. Creo que es una solidaridad fuerte, una solidaridad activa, una solidaridad con una claridad de lo que constituyen las prioridades de las luchas de nuestro pueblo y una solidaridad que quisiéramos que continuara fortaleciéndose y sobre todo con la incorporación de generaciones jóvenes a ese movimiento de solidaridad. Porque tenemos que pensar en qué va a ser la solidaridad con Cuba 20 o 25 años más adelante. Entonces, el trabajo con los jóvenes. Sabemos que para los jóvenes en España las circunstancias son extremadamente difíciles. Y cuando los niveles de desempleo en España a partir de la crisis económica llegaron a niveles bien elevados para la juventud española fue incluso mucho más. Y muchos españoles jóvenes tuvieron que emigrar a otros países de Europa para buscar empleo porque en España no los había. Sabemos que las circunstancias son complejas pero creo que hay que hacer un trabajo con los jóvenes para que se incorporen al movimiento de solidaridad. Porque tenemos que pensar también que la vida de estos jóvenes se ha desarrollado durante todo su periodo de conciencia bajo un régimen neoliberal que lo que busca precisamente es desarticular las organizaciones, que el individuo se vea como un ente aislado buscando soluciones individuales a las cosas, desorientado en cuanto a de dónde provienen las fuerzas que están influyendo en mi vida y que yo no puedo controlar. Y no ve las soluciones como parte de una lucha colectiva porque el sistema ideológicamente va dirigido a eso. Entonces yo creo que es importante también que los jóvenes españoles se vinculen al trabajo de solidaridad como un valor que los puede educar también en que hay causas y temas que son y que van más allá de mi propia situación personal y que somos parte de un colectivo que puede incluir una comunidad, un país y el mundo. Yo creo que es importante también la solidaridad como valor educativo para esos jóvenes y que participen en el movimiento de solidaridad con Cuba. Creo que es un trabajo que no solo en España, debemos hacer en todos los países, de acercar a los jóvenes al trabajo de solidaridad. Pero estamos realmente contentos, satisfechos. Le enviamos un saludo a todos los amigos y las amigas españolas y españoles y por supuesto saludamos la celebración del Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba que tendrá lugar en Madrid en el 2019. Yo tuve la oportunidad de participar en el de Zaragoza. Conozco el espíritu con el que los amigos y las amigas de todo el territorio español acuden a ese encuentro y sé el espíritu de fortalecer el trabajo de solidaridad. Y creo que de esa misma manera acudirán al encuentro en Madrid y realizarán su encuentro con la vista puesta en cómo fortalecer el trabajo de solidaridad con Cuba. Cómo trabajar con la juventud para que se incorporen al movimiento de solidaridad con Cuba. Yo quiero agradecer el trabajo realizado por los amigos y las amigas de todas las organizaciones de solidaridad con Cuba en todo el territorio español. Quiero agradecerles también la presencia en este encuentro. Cuando vean este mensaje estarán reunidos y quiero a nombre del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos transmitir nuestro agradecimiento, nuestra gratitud y nuestra confianza en que podemos contar con ustedes hoy, mañana y hasta siempre. Porque la Revolución Cubana está hoy aquí, estará aquí dentro de 50 años y estará aquí dentro de 100 años. Y siempre vamos a contar con amigos en todo el mundo que se solidaricen con nosotros, que nos ayuden en la lucha porque ese bloqueo criminal que nos impone el gobierno de los Estados Unidos sea finalmente levantado, que nos ayuden en la lucha porque se nos devuelva el territorio que ocupa ilegalmente Estados Unidos en Guantánamo, que contribuyan, como hacen en la actualidad, a difundir la realidad de nuestro país y a luchar contra las tergiversaciones de nuestra realidad, tergiversaciones que son intencionadas en la mayor parte de los casos. Y para salir de ese bloqueo informativo también, de los medios de prensa comerciales, controlados por grandes intereses corporativos y políticos, como hacen nuestros amigos de la solidaridad en España y en todas partes del mundo. Les agradecemos a ustedes el esfuerzo que han hecho durante todos estos años y les transmitimos el abrazo cauduroso del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, sabiendo que de este encuentro estatal saldrá fortalecido el movimiento de solidaridad con Cuba. Un abrazo desde La Habana. Gracias.